El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, César Loza, dijo que el sindicato rechaza la propuesta que hizo este viernes el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, de vender las acciones que tiene el Estado en Ecopetrol para impulsar la infraestructura en el país. La Uso rechaza contundentemente la propuesta del Consejo Nacional Gremial de privatizar a Ecopetrol. Le anunciamos al país nuestra disposición de preparar una huelga general con participación de los trabajadores directos y los trabajadores tercerizados. No vamos a aceptar que privaticen, que entreguen el patrimonio más importante que tienen los colombianos. Es un atentado contra la soberanía energética. Loza calificó la propuesta de vender a Ecopetrol como un atentado contra la soberanía energética e invitó a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales y al país para que los acompañen en la lucha por evitar esta polémica propuesta. Queremos hacer una invitación a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales y al país para que nos acompañen en este proceso por la defensa del activo más valioso que tiene la nación. El Consejo Nacional Gremial, máximo órgano de los gremios de la producción del país, tiene lista una propuesta para presentársela al presidente electo Iván Duque, que consiste en la venta del 88,49% de las acciones que la nación tiene en la empresa colombiana de petróleos, con el propósito de invertir estos recursos en proyectos de infraestructura vial. El Consejo Nacional Gremial, máximo órgano de los gremios de la sociedad colombiana de petróleos, con el propósito de la sociedad colombiana de petróleos, con el propósito de la comunidad colombiana de petróleos, con el propósito de la empresa colombiana de petróleos. Gracias.